Rosario a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer Misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo Misterio La búsqueda de posada en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo Misterio Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, que rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 22. Inmunizo con mi amor tu corazón. Escuchaste mi voz. Percibiste el olor a lirio fresco, lirio perfumado. Era yo el que te estaba despertando. Mientras dormías, te protegía. Rogaba a Dios por ti. Quiero prodigarte amor, ternura, el mismo amor y ternura que le brindé al niño Jesús. El Hijo de Dios que me fue conferido, entregado en mis brazos para cuidarle, protegerle. El Hijo de Dios que me enseñaría, me abismaría por su sabiduría bajada directamente del cielo. Fui yo el que te despertó suavemente para que llegues a tiempo a nuestro encuentro de amor. Otro día para que en mi humilde carpintería nos recreemos. Nos entretengamos en temas espirituales. En conversaciones que te edifiquen. Que te lleven a la virtud. A la perfección. No tardes. Mientras tanto, cumpliré con mis deberes. Tengo unos trabajos para entregar. Debo recibir en mi humilde taller a otros hijos. Algunos de ellos caminan por las sendas de la virtud y del bien. Mientras otros, que se hayan alejado de Dios, hieren el sagrado corazón de mi Hijo Jesús. ¿Y cómo no escucharles? ¿Cómo no recibirles y hacerles sentir que les amo a pesar de su indiferencia hacia el Señor? ¿Cómo no tomar sus vidas como madera áspera, carcomida por el comején? ¿Cómo no inmunizar sus almas para que el bicho del pecado, el bicho del mundo, no les haga más daño? Así como la madera necesita ser inmunizada contra agentes externos que la deterioran, la carcomen y la pudren, hoy inmunizo con mi amor tu corazón. De tal modo que se te formen una coraza divina, una caparazón celestial y los dardos de Satanás reboten sin lesionar ninguna parte de tu ser. Si supieras del gozo y deleite del cielo, si supieras la dicha y la gloria que experimentan las almas que ya gozan de la visión beatífica de Dios, hoy mismo firmarías un pacto de amor con Jesús, tomarías la decisión irrevocable de dejar el mundo, de no caer en más en las trampas y engaños del demonio. Pero, como veo que eres inteligente, siento que estás abierto a recibir la gracia. No dejes ni un solo día de venir a mi carpintería, para que juntos hablemos de corazón a corazón y vayas aprendiendo a descubrir los peligros que te acechan, para que aprendas a identificar los lobos disfrazados con piel de cordero. Ya sabes que San José, el humilde carpintero de Nazaret, estará siempre a la espera de verte llegar con tu corazón lleno de esperanza, de ilusión, esperanza e ilusión de descubrir un mundo justo, humano. San José, el humilde carpintero de Nazaret, solo quiere trabajar en tu vida interior y ayudarte a que crezcas en virtud y en santidad. Adora el sagrado corazón de mi hijo Jesús y descubre en él tesoros de cuantiosa suma. Descubre en él un océano infinito de misericordia. Letanías de San José Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ilustre descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio del Redentor Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente defensor de Cristo Ruega por nosotros Servidor de Cristo Ruega por nosotros Ministro de la Salvación Ruega por nosotros Cabeza de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Varón Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Trabajador Ruega por nosotros Modelo de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades Ruega por nosotros Ruega por nosotros Columna de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados ruega por nosotros patrono de los pobres ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchano señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones oremos o dios que con inefable providencia elegiste a san jose como esposo de la santísima madre de tu hijo concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén oración final acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría y amable protector mío san jose que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado lleno pues de confianza en tu poder ya que ejerciste con jesús el cargo de padre vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor no deseches mis súplicas antes bien acoge las propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén